Hoy vamos a hablar de una obra muy especial para mi carrera, la obra de Marilyn Monroe en Cristales. En 1962, Marilyn Monroe canta para el presidente de los Estados Unidos, Kenneth. 40 años después, en el 2002, yo fui invitado a cantar al presidente de los Estados Unidos, igual que Marilyn. Por eso para mí fue tan importante crear esta obra. La obra no solamente es inspirada en este momento histórico, la obra es inspirada en el famoso vestido adquirido por Ripley en el 2016 por más de 5 millones de dólares. Este vestido, color piel con cristales, es uno de los vestidos más icónicos de la historia de los Estados Unidos y, por supuesto, del mundo. Basado en el vestido, en sus colores y en sus cristales, creé esta hermosa obra con hilos, clavos y miles de cristales. Vamos a hablar de la creación de la obra. El primer paso era encontrar una tela prácticamente igual al vestido original y la encontré. La tela es completamente idéntica al vestido, una réplica exacta del vestido. Después, encontré los cristales más hermosos y en esta ocasión utilicé los cristales checos preciosa, una de las mejores calidades en cristales del mundo. Después, habría que darle los contornos oscuros y qué mejor que un hilo, como cuando se hace un vestido de alta costura. Por eso quise utilizar el hilo. Y para darle un poco de volumen y relieve, unos clavos de cobre hermosísimos que combinan muy bien con la tela rosa. Para mí también esta obra es muy importante porque se trata de una de las mujeres más hermosas de la historia. Y durante mi carrera he pintado grandes mujeres, como Jennifer Lawrence, Ellen, Madonna. La misma Oprah, grandes mujeres de la historia. Pero para mí esta es una de las más importantes porque fue Marilyn Monroe quien inspiró a la mayoría de las grandes actrices del momento. Las mujeres más hermosas, todas se han inspirado en los hermosos vestidos, peinados y maquillaje y actitud de Marilyn Monroe. Para mí es un honor hacer parte de la colección de las obras de Ripley. Y en esta pieza en particular va a acompañar el vestido durante su tour a través de los Estados Unidos. Al llegar un feliz amanecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!